Iniciamos este viaje con el objetivo de llegar a la megaferia de Chichicastenango. La feria de Chichi es la más larga y grande de nuestro país, para ello nos ponemos en ruta hacia el departamento de Kiché, pero tras varios kilómetros recorridos, esto fue lo que nos pasó. Mucha, se descompuso el bus, así que nos vamos a tener que hacer un cambio ahorita. Miren, miren, hubo cambio de bus, vos. Si vos nos cambiamos de bus, vamos a ver. Si vos ya venía valiendo. Vamos a comprar las tradicionales papitas de los encuentros. Estas papitas son las que traen sorpresa, Marvin no sabe. Bueno, muchachos, nos tuvimos que bajar porque hay bastante cola y yo creo que aquí ya estamos cerca para empezar el recorrido por Chichi. Al llegar a Chichicastenango nos encontramos con un escenario único, digno de llamarse la megaferia. Pero antes de disfrutar en sí de todo este espectáculo, nos dirigimos al hotel para dejar nuestras cosas. Este es el Hotel Santo Tomás, uno de los hoteles más bonitos que he visitado. El precio es de $650 a la noche para dos personas y nos incluía el desayuno. Lo primero que pude disfrutar de la feria fue el baile de mexicanos, una danza tradicional de este municipio, la cual es acompañada por marimba y los danzantes bailan al ritmo de nuestro instrumento nacional. La Feria de Chichicastenango es un evento cultural destacado en Guatemala, celebrada anualmente el 21 de diciembre. Aunque este es el día principal, la feria dura más de un mes, a partir de noviembre y atrae visitantes de todo el país y más allá de nuestras fronteras. Esta feria colorida se lleva a cabo en el corazón de este municipio mágico, conocido por su rica herencia indígena y su famoso mercado. Durante la feria, las calles se llenan de vendedores que ofrecen una amplia variedad de productos, desde artesanías tradicionales y tejidos coloridos hasta alimentos locales. Los lugareños participan en ceremonias religiosas en la iglesia de Santo Tomás, construida sobre un antiguo sitio maya, donde se mezclan las creencias ancestrales y las prácticas católicas. Uno de los aspectos más destacados de la feria de Chichicastenango es la danza del torito, una representación teatral que relata la vida entre los indígenas y los colonizadores españoles de aquel entonces. Esta danza es una forma única de preservar la historia y la identidad cultural de la región. Además de las actividades festivas, la feria también es un momento para que las comunidades locales se reúnan y fortalezcan sus lazos sociales. La música tradicional es parte fundamental de la megaferia, ya que es sorprendente ver la cantidad de grupos tocando al mismo tiempo en la plaza central, algo que es un poco fuera de lo común, ya que en la mayoría de ferias se turnan o se les asigna un horario a los diferentes grupos, pero acá no. Pero como dicen por ahí, es su cultura y hay que respetarla. Acá en Chichicastenango se disfruta y se goza, tanto así que es común ver a las personas en modo realidad aumentada, bailando y disfrutando de los diferentes grupos artísticos. La pólvora también es parte de las festividades, y acá en Chichi la queman por montones, y cuando les digo esto es sin exagerar. Prueba de ello es la tradicional quema del castillo, el cual es elaborado por una cohetería local. Te dejo acá cómo se vivió la quema de este castillo. 5, 4, 3, 2, 1... Sin duda alguna es algo que no te puedes perder, y aunque habían demasiadas personas, tuve chance de estar en primera fila. Poco a poco iba tomando forma, y las luces iban formando figuras relacionadas a la megaferia, pero lo más sorprendente fue el final, ya que formó la tradicional danza del palo volador. Al día siguiente me dirigí a uno de los lugares más emblemáticos de Chichi, Pascualabaj, donde existe un museo dedicado a las máscaras y un bonito y colorido restaurante. Un sitio muy fotogénico, y el precio es de 5 quetzales. Con ello podrás aprender más sobre la cultura maya. Acá las ceremonias mayas le dan un toque místico y especial al lugar. Las procesiones y las expresiones ancestrales ofrecen a los visitantes una experiencia inmersiva en la rica cultura de Chichicastenango. Las actividades y los impresionantes mercados te invitan a valorar nuestro país. Sin duda alguna, esta es una verdadera megaferia que seguiré visitando año con año.